Buenas tardes amigos y amigas de la gran escuelita de fútbol Defensor Sporting. Espero que estén pasando de la mejor manera, seguir cuidándonos y mejorando en casa. Las actividades que vamos a hacer hoy van a ser para categorías 2014 y 2015. Vamos a empezar, que vamos a utilizar un palo de poba, que voy a hacer, me voy a parar atrás, y voy a comenzar en calor, esquífero en el lugar, carrerita, carrerita, carrerita. Puedo contar hasta 10, termino, lo voy a hacer ahora, carrerita adelante y atrás, sin tocar el palito de poba, ahí, en puntita de pie, carrerita adelante y atrás, lo puedo hacer 10 veces, bien, ahora lateral, a un lado y a otro, sin tocar el palo de poba, sin cruzar los pies también, 10 veces, puedo cambiar hacia el otro lado 10 veces más, eso, bien, voy a practicar un poco del salto, va a hacer acá, salto, el palito de escoba con los dos pies juntos, tiro, salto, 10 veces, ahora voy a hacer acá, adelante y hacia atrás, salto, hacia atrás, ahí, 10 veces, lo puedo hacer con un pie, adelante y atrás, con el otro, ¿está? Podemos hacer el salto con los pies juntos, hacia un lado y hacia el otro, acá, cambiar hacia el otro lado, 10 más, todo 10 veces, ¿está? Agarrar pelota, que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un poco de coordinación con la mano, vamos a comenzar, ¿está? Atrás del palito de escoba, pico y agarro, ahí, 10 veces lo puedo hacer, ¿qué puedo hacer ahora? Picarla con la mano, pico y agarro, ¿está? Con la otra, 10 más, acá tiro hacia arriba y agarro, puedo tirar con las dos manos y agarrar con una, tiro con las dos manos y agarro con una, ¿está? Puedo hacer acá, una y una, aplicarla, ¿está? Acá, que la pelota ruede de una mano a la otra, ahí, acá, paso por adelante y por atrás sin que la pelota se caiga, ¿está? Vamos a ver, ya, pelotita en el pie, como nos gusta, el deporte que practicamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a comenzar acá, con un pie, ¿está? Adelante y atrás, a pisar, ¿está? Adelante la pelota, que no se nos escape de abajo del pie, ¿está? Puedo hacerlo 10, 12 veces, cambio con el otro, piso bien esta pelotita, que no se nos escape, ahora lo voy a hacer a un lado y al otro, ¿está? Lo mismo, que no se nos escape de abajo del pie, voy a cambiar con el otro, ¿está? Lo que voy a hacer ahora es circulitos, circulitos con la pelota, siempre pisándola, 10 segundos, cambio con el otro pie, ahí, ahora que voy a hacerme igual, acá, bol interno, puede ser paradito, si me va saliendo lo voy a hacer con pequeño salto, ahí, acá lo voy a hacer con la plantita del pie, vamos a cambiar un pie al otro, ahí, teniendo siempre el dominio del balón, bien, voy a empezar en una punta del bastón, voy a hacer conducción, ¿está? Cuando termino la punta del bastón, voy hacia el otro lado, cortito, ¿está? Voy manejando un pie, los dos pies, como les guste más, puedo ir con uno, volver con otro, hacerlo una vez con derecho, una vez con izquierda, ¿está? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dar una vuelta en el bastón, por ejemplo, así, acá, doy toda la vuelta, puedo hacer la vuelta hacia el otro lado, con los dos pies, eso, ahora, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, la misma vuelta voy a hacerla con la pierna derecha, ¿está? Pierna derecha, ahí, puedo hacer la vuelta con la pierna izquierda, ahí, siempre cerca del bastón, hay que tirar, bien, otro tipo de manejo del balón va a ser así, ahora, con la plantita del pie, tiro hacia adelante, ahí, que toca siempre cerca del pie, que no se me vaya, voy por un lado y vuelvo para el otro, ¿ah? Hacia adelante hacia adelante y atrás, ¿está? Me van a tirar la pelota, agarro, ¿está? Y la voy a pasar con la mano primero, ¿está? Sigo, saltitos, agarro, pelota, la puedo ya con un pin, brazo derecho, saltitos hacia adelante y atrás, agarro, pase con la mano izquierda, ¿está? Esto lo vamos a hacer ocho veces. En la siguiente actividad voy a estar realizando el skipping adelante y atrás para cuando me pasan el balón, debo recepcionar el mismo por delante del bastón y realizar un pase. Cuando domino el gesto, puedo realizar el pase sin recepcionar el balón. En el próximo ejercicio voy a estar realizando skipping adelante y atrás, de espalda a quien me realiza el pase. Cuando este me dé la señal de ya, voy a girar y por delante del bastón voy a recepcionar la pelota y realizar un pase. Ya. 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 Continuando con la recepcion y el pase, voy a estar realizando skipping en el lugar por detrás del bastón. Cuando me realicen un pase, voy a frenar la pelota con la mano para lanzarla hacia arriba y realizar un pase de borde interno o empeine. Recordar mover la pierna hacia adelante. Finalizando la recepcion y el pase, voy a estar haciendo por detrás del bastón, abro cierro. Cuando me realizan un pase, voy a recepcionar el balón y el objetivo ahora será realizar el pase sin tocar el bastón por encima del mismo. Cada variante de las antes mostradas, realizarla entre 8 a 10 veces. Cambiando la organización de materiales, ahora vamos a estar realizando conducción del balón. El objetivo será, con dos bastones, crear un caminito. Al comienzo, dicho caminito será amplio. Cuando domino la conducción, el objetivo será achicar el mismo, para finalizar con un caminito chiquito, donde sea más dificultada la conducción del balón. Continuando con la organización de materiales y siguiendo con la conducción del balón, vamos a crear tres caminitos imaginarios, donde vamos a realizar conducción en distintos sentidos. Repetirlo 15 veces, es decir, 5 veces por cada caminito. Como forma de juego, vamos a estar de un lado nosotros y del otro el familiar que nos ayudó durante toda la clase. El objetivo será, en un caminito amplio, realizar un pase. Cuando domino este tipo de pase, sin que la pelota toque los bastones, vamos a ir achicando el caminito hasta que logremos realizar el pase en un caminito cortito y chiquito, sin que la pelota toque los bastones. Amigos, espero que les haya habido excelente en la clase de hoy. Para terminar, vamos a hacer un desafío. ¿Qué va a hacer así? Vamos a tener una canchita pequeña. ¿Cuál es el objetivo? Van a estar yo a un lado y el familiar que nos estuvo ayudando del otro. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de meter el gol en el arquito, que ahora lo tenemos de championes. Agregamos championes para este último juego. El que llegue a seis goles primero, gana. No vale que la pelota pegue en el palo de escoba y se elija al arco. Tiene que ir derechito al arquito. Vamos arriba, nos vamos a probar acá. Ahí. Bien, uno a cero, ganando. Gol. Dos a uno. Voy a cambiar el pie. Ahí, dos a uno. Dos a dos. Bien. Espero que les haya habido excelente, que anden bien. Y bueno, sigo mejorando en casa. No vemos la que viene. ¡Gracias!